Apóyame con un dólar en Patreon para subir el contenido que te gusta más seguido. Dale like a mi fanpage y sígueme en Instagram y Twitter para comunicarnos. No olvides activar la campanita para que te notifique que subí un video nuevo. Hey, hola a todos chicos, es YepiF, bienvenidos al episodio número 3 de Let's Play New Super Mario All-Stars HD Remake. En este caso, con Super Mario Bros. 3 en el mundo 3. Hay algo que me da mucha pena y obviamente es que no tenemos la música de fondo de los mundos. Que era una esencia enorme para el juego obviamente. No puedo pasar hacia la derecha. Ah no, me acabo de regresar. Ah sí, sí pasé. Pero he entrado, qué raro esto. Ya me confundí, ni siquiera empiezo el juego, ya me confundí. Sin más que decir, vamos a empezar con la Tierra Acuática 1, nivel 1 del mundo 3. Vamos a ver. El agua. Ustedes saben muy bien, el agua. No, qué belleza. Iba a decir el agua. Ustedes, es un ambiente en cualquier juego que no les gusta. Pero mira, chicos, si se trata de agua, lamentablemente esta vez tengo que decir... Ah, mira, estaba chiquito, ni me acordaba. Esta vez tengo que decir que el agua venga a mí. Es decir, no, está buenísimo el diseño, buenísimo, güey. La recreación es magnífica. Y al mismo tiempo, sabiendo que este es un Super Mario Bros. 3, con más razón. Chaval. Jugar esto es bueno. ¡Ay! Oye, aguanta, aguanta. El calamar se mueve muy rápido, eh. El pulpo se mueve muy rápido, calamar, lo que sea. A mí no me importa, no me estés comentando. ¡Ay, el pulpo, calamar, me da igual! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso está difícil. Eso está difícil. Eso está difícil. Ok, está jodida la cosa, eh. Porque no puedo nadar muy rápido. Y acá el calamar este se mueve muy rápido. ¡Oh, coño de su madre! No me había dado cuenta que la planta me quitaba vida y que de allí estaba saliendo el fuego. Ok, me di cuenta muy tarde. Y pagué las consecuencias del caso. ¿Aquí hay algo? No hay nada, no hay nada. ¡Baja, baja! Ok, la dificultad está aumentando definitivamente bastante. Ok, sin duda alguna. Acá. Ok, iba a decir acá debe haber una moneda, pero solamente hay... Ok, hay flor de fuego. La música de fondo que nos están dando, no sabría decirles si es del Wii. Creo que es una recreación de la música de Super Mario Bros. 3. Con una sinfonía un poquito más chillona. ¡Oye! ¡Wow! ¡Cómo huelan! ¡No, mano! ¡No! Oye, no, espérate. Está bien difícil, ¿ah? Tengo que ir por abajo porque abajo está la moneda. Oye, espérate. No. Estos calamares son demasiado rápidos. ¡Qué miedo! No, no han sabido ponerle la velocidad definitivamente a los calamares, ¿eh? No, no es broma. No estoy exagerando. No estoy quejándome. De verdad, están demasiado rápidos. Y salen hasta del agua, como delfines. Dios mío. ¡Qué miedo! Vale, vale, vale. Bien. En fin. Yo ya tranquilamente me voy. Porque ya terminamos el nivel. Pero estoy con la incertidumbre y con el miedo de, pues, obviamente... Tener que enfrentarme a estos calamares más adelante. Bueno, ni tan adelante en este episodio. Porque este es el mundo de agua. Están muy rápidos. Me preocupa un poco, ¿viste? Me preocupa, claro. Me pone los pelos de punta. Por no decir otra cosa de punta. Pero bueno. Nivel 2. Tierra Acuática 2. Tierra Acuática 2. Portugués. Vamos a ver. ¡Hey! El Chip Chip se voló hacia mí solito. Bien. Este es... Ok. El nivel... ¿Dónde? Creo que sí. En este nivel ya los Chip Chips... Ay, me caía el agua de casualidad. No quería. Si no me equivoco, creo que aquí sí. Los Chip Chips... Estoy en lo cierto. No me equivoco. Aquí los Chip Chips saltan hacia nosotros. ¡Estrella! ¡No! ¡No! Aguanta, aguanta. Dime que la plataforma vuelve a aparecer, por favor. Porque si no voy a estar en más graves problemas. Ay, Dios mío. ¿Qué incomodo es hacer click a cada rato acá para salir del agua? Ya. A ver. La voy a estar bien difícil más adelante en el juego. La plataforma no... Desapareció. No. ¿Es en serio? No puedo ni abandonar el nivel porque todavía no lo he pasado. No, mano. No. A ver. A ver. Voy a regresar hasta acá. No. Esto me da mal espina. Mal agurio. Se fue la plataforma. ¡Se fue! Voy a tener que pasarlo sin plataforma. Ok. Vamos a medir mi talento. Pasando el nivel sin plataforma. Aquí se ve el talento. Me concentro. Cállense. 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 No me abren. No me comenten. No me comentes. O voy a perder. No me comentes o voy a perder. No me des mal agurio. Vale, vale. Tengo todo bajo control. Todo bajo control. Todo bajo control. Ok, ok. Ok, ok. Por favor, Mario. Sal del agua. Por favor, Mario. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ay? ¿Quién cómo es esta verga? Bien, bien. Ahora. Ahora, aquí el problema radica en que me falta una moneda. Pero no voy a ser tarado. Es decir, voy a acabar con el nivel y de allí la agarro. No pienso morir nuevamente y tengo que agarrar todas las monedas de nuevo. Ok. Ah, se me preguntan por qué ya no agarro el bloque del final. Porque la verdad no me parece nada interesante, nada importante. Al menos si es que estoy chiquito ahí sí lo agarro, ¿no? Si no, ¿para qué me sirve? Nada. Vamos a ver. Voy a entrar nuevamente. La moneda que dejé definitivamente estaba en el medio, ¿no? Por donde pasa la plataforma. Así que vamos a... No la pude ver. Estoy medio ciego. Desde la episodio anterior estoy ciego, así que... A ver, a ver, a ver. Ok, no me dan estrellas. Ni siquiera como para matar a los chip chips. Ahora, hay algo curioso. Que los chip chips... Mira, no me dan estrellas. En el juego original me dan estrellas al comienzo haciendo rebotar el ladrillo. Bueno, en fin. El dato curioso es que, si no me equivoco, la cantidad de chip chips ha bajado. En el juego original hay más. Oye, no hay este... No encontré la moneda. Ah, bueno, no había moneda. Como pelotudo he pasado todo de nuevo por las púbras. Dos monedas nada más encontré. Okidoki. No hay moneda. ¿Acá a la izquierda hay moneda? Bueno, no hay moneda. ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso es un bug! Eso es un bug. El agua era abismo. Es decir, no nadé. Y perdí toda mi vida. Dios mío. Mi flor de fuego que la necesito porque este es un mundo de agua. No te creo, güey. Maldita sea, creador. ¡Te odio! Tienes que arreglar esa parte. No se metan a esa agua. Ya no... Ni más me meto a un agua que está al final de un nivel. Ni más. Ya aprendí la lección. Ni más. Era un abismo esa porquería. ¡Ay, qué porquería, güey! Menos mal... ¡Ay, sí! ¡Sí! Menos mal ya había pasado el nivel anteriormente. Si no me iba al carajo. Ok. Nivel 3. Terra acuática 3. Vamos a ver. En lo personal debería haberme subido mi vida porque mira el pez gigante. El pez gigante muy cambiante en esta recreación. Ahora, lo que no ha cambiado son los bloques, ¿no? Igualitos están. Los bloques de azul están igualititos. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Acá hay algo. ¡Ay, ay, ay! Ahora, con este pez gigante hay dos niveles, ¿no? Este y hay otro. Pero mira. Mira que... ¡Ay, esto está muy peligroso! Este nos come. Este nos come. Este es un infeliz. Este nos come. ¡Ay, ay! Quiero... Quiero... Es que me... Me... ¡Ay! 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 ¡Va! 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 ¡Bien! Sí, quería convertir en monedas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Espérate. ¡Caramba! Mala suerte de porquería que ni siquiera tengo flor de fuego como para matar al... El tiburón este chip chip. No sé, lo que sea gigante. ¿No puedo agarrar esto? ¿O qué? ¡La PC fue para abajo! ¿Es en serio? ¡Me están trolleando! ¿Y por qué estos bloques están con hielo? ¡Ah! ¡Coño! Ok, una trolleada completa. O sea, la PC fue para abajo, me meten dos bloques de hielo, no sé para qué, me distraen. Y al mismo tiempo el tiburón aprovecha que estoy distraído para comerme. Bueno, no me comió, pero me chocó, ¿viste? ¡Coño de...! Me tengo que concentrar, ahora sí. No, 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 eso está difícil. A ver. Va, va, va. A ver. Ahí va, ahí va. Ok, ok, vamos, 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 Diego. Uf, 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 ok, 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 la dificultad ya está aumentando más en el juego, en todos sus aspectos, en todos sus sabores. Entonces vamos a... ¡Ay! Ok, lo peor de todo es que tengo que comentar porque si me quedo callado, tengo miedo que me reclamen, es decir, por ningún lado estoy tranquilo, güey. ¡Ay, Dios mío, mira hasta dónde salta el infeliz! ¡No jodas! No jorobes, hijo. A ver, lo voy a matar con el fuego porque ya me aburrió este desgraciado. Ya está. ¡Ay, no! Ahí... Al Koopa no le quería dar. Ya, ya, no importa, ya, pasemos esto de una vez, por favor, Diego. Estoy encontrándole la sin razón a todo. Ok, no encontré ninguna moneda, solo una. ¡Ah, la otra debe estar al fondo! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ay, ay, 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 ajá, vida, 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 vida. ¡Ay, ay! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé por qué me sentí como en el pasado Cuando perdí Nada, nada, nada Ay, Dios mío Ahora estoy empezando a dudar Si en el nivel anterior Que me caí al agua El peso de mi cuerpo Fue el que me hizo hundirme Y obviamente Morirme, ¿no? Pero no sé si había un abismo Creo que fue el peso de mi cuerpo Que me mandó hasta abajo Y no está controlada muy bien la física en este juego Bien, fortaleza de boom, boom Ahora, si me equivoco, hay dos fortalezas en este mundo de agua Esta es la primera Ok Ah, ya, ok Ya iba a decir por qué el fantasma me está siguiendo Si lo estoy mirando Pero está dando vueltas a La bola negra Eso suena raro, pero son dos bolas negras Ok Ahora, varios saben que en esa bola negra En el juego original son luces, ¿viste? Bueno, este juego Es un fantasma en vez de luces Ah, no Este es el laberinto de porquería Coño, ¿cómo era esta verga? ¿Cuál era la...? Ya, si me... Si me hablan de laberintos, chicos Mira, estoy... 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 Estoy ahí, estoy bailando Estoy bailando para que ninguno se acerque No, ya No podía hacer nada Si me hablan de laberintos Ahí se me joden Porque no recuerdo bien cuál era la puerta Creo que era después de este boom Creo que es esta Creo Quiero creer bien Creí mal Ok Aquí tenemos una moneda Eh... Dios mío Cuidado con ese Cp se está en una posición muy incómoda Ni siquiera llegué a agarrar el bloque de la izquierda Porque se metió a la tubería El... Sanga no este De rufián petizo A ver No, ¿Cuál era la maldita puerta, güey? ¿Cuál era la maldita puerta, güey? Salí, salí de acá Oye, no me acuerdo cuál era la puerta Es decir No me digan que la han cambiado Porque yo recuerdo que era esta Bueno, vamos a probar suerte con esta Penúltima Esta es la penúltima Tampoco Es en serio, güey Vamos a ver Aquí debe haber un honguito, ¿no? Pero si estuviera grande Me daría un flor de hielo, creo Oh, shit Porque el bloque es a celeste Eh... Voy a ir más a la izquierda Quiero ver si hay una moneda por acá Obviamente la entrada es la de arriba Ajá Ya, ok Al menos agarré una moneda Perfecto, ok Y... Ay, qué hermoso Ok No me ha ido tan mal Ey, ey, no te vayas No te vayas ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Oye! ¡Coño de sumi... ¡Really, güey! ¡Really, nigga! ¿En serio, negro? Me estás jodiendo No, vamos de nuevo No, me tiro al agua A propósito Quiero agarrar esa hélice Claro que sí Vamos de nuevo Y creo que la única manera de llegar ahí es con la hélice Si no encuentro la puerta Voy a, obviamente, volar ahorita Pero es que no puedo saltar bien en el agua ¡Ay, no! Ya no me la dan Dios Mío Qué Maldita suerte Estoy teniendo el día de hoy Mira, que la paciencia, chamo, se me está yendo, ¿ah? Ok Voy a probar suerte con la puerta Que está Fantasma Sal de ahí Mira, que ya se va el tiempo Ya, esta puerta voy a probar suerte Dime que es la correcta Porque ya no tengo tiempo Bien, bien, bien Ya no tengo tiempo No me queda de otra Y la tercera moneda no la encontré O ni siquiera la primera Ok, va Va, va, va con el boom boom Dale que tenemos 90 segundos Ah, mira que bonito fondo Una pecera de De peces esqueléticos Bien A ver, dame Dame el ítem Un hongo Un hongo Muy bien Vamos con la suerte Seguimos con la suerte Un honguito ¿De qué me sirve esa porquería? Dale, no juro Ve la paciencia Que no me manejo Ok, juego de cartas Acá vamos a probar ahora sí más nuestra suerte Vamos a ver qué nos dan por aquí Algo interesante A ver, a ver, a ver, a ver Que hay en la bolsa de valores Ok Vamos a meternos A ver Golpe de suerte Golpe de suerte Claro, está Tan bruto no soy tampoco Está bien que no sea portugués Pero ¡Un pingüinito! ¡Uy! ¿Este pingüinito qué hacía? ¿En el Wii? Ah, creo que se resbalaba No me acuerdo No voy a decir nada hasta comprobarlo Porque Bien, bien Vamos con ítems interesantes acá Pero la cosa es no encontrar al Al diablo, no A Bowser A ver ¡Bien! Muy bien A ver Ay carajo Ventanita de porquería Va Muy bien Muy bien A ver, a ver, a ver Aquí vamos a probar Coño de suerte A ver ¡Pingüinito! Quiero que me regresen el pingüinito La coña Quiero agarrar el par del pingüino El par del pingüino Bien, ya Bueno, estrella Vale, vale El par del pingüino Maldito El par del pingüino Dame el par Bien Dame el par del pingüino ¿Dónde está el pingüino? Dale, que me estoy bloqueando Muy bien Me va bien Sigo agarrando ventanitas De la nada Coño de suerte ¿Dónde estaba el pingüino? Mira En diagonal derecha Verga Ya, no importa Nos fue bien Nos podido Nos había podido Ir peor Como en el primer episodio Que no agarré ni verga Agarré los dos Bowser Apenas empecé el juego Creo Okidoki Acá puedo entrar Casa de naipes No puedo entrar Está bloqueado También El igual que Creo que lo han bloqueado A propósito Eso quiero creer Porque ya son dos casas de naipes Entonces como que no me quieren dar tantos ítems Eso es lo que quiero creer Al menos Ok Vamos contra el Hammer Bros Vamos Que más que Hammer Bros Es un boomerang Ah, no Esto sí ya tiran Esto ya tiran martillo Ok, ok, ok Y ahí llegaron los martillos Ah, ahí baja Menos mal bajó al segundo piso Y no se fue de cara hasta el primero Porque si no me equivoco También se puede ir hasta el primer piso Y me chantaba todo el hocico Traje ranita creo No, no pude ver Porque se salió de la pantalla Como vieron Por el borde derecho Pero creo que es un traje de ranita A ver, vamos a ver Ah, no Es un pingüinito verde Vale El pingüinito verde Les juro que no sé para qué sería Ahí ya me agarraste Creo que es No, no No es un pingüinito verde Es un traje de ranita Sino que tiene ahí sus ojitos Vale, vale Pero no lo voy a utilizar aún Aunque debería Porque vamos a entrar al nivel A ver, un rato Este es el nivel 4 Y este es el nivel de abajo ¿Qué es? Nivel 5 Vamos a hacerlo en orden Vamos al nivel 4 primero Y nos vamos al 5 para abajo Vamos a ver Ok A ver Una monedita Ay, Dios mío Ok Este nivel está bueno Me acuerdo que Este nivel es fácil No puedo mentir Es facilito Es un mundo de Simplemente de grasa Así que por ese lado Estamos bien Ahora, yo de pequeño Siempre He dicho Y lo vuelvo a decir Y lo diré siempre El mundo 3 De este juego Es más difícil Que el mundo 4 Definitivamente Al menos para mí Ya cada uno saca sus Conclusiones Cuidado ahí Yo sé que hay una P allí Pero es muy peligroso Ese lugar Así que yo solamente voy A continuar Mi camino El Lackitu El troll Este es el troll mayor Este es el troll mayor Su timing es Tan asqueroso Que me incomoda Ay Acá hay Iba a decir Acá hay una estrella Voy a ver Voy a ver Me pica Me pica Me pica la rabadilla Mira por picarme la rabadilla Por curioso Una flor dame Coño Ah ya Perdí toda mi hélice Coño De suma Miren chicos De verdad Yo les quiero decir algo Yo tengo que desde ahora Empezar a asegurar Mucho más mi hélice Eso suena raro Pero tengo que hacerlo Porque si no aseguro Mi hélice Me va a ir De la patada Es decir hasta el huevo Es decir mal Me va a ir mal Vamos al nivel 5 Que este si es de agua completa Debería haberme puesto Mi traje de rana De verdad A ver Aquí tenemos A los Pulpos Calamares Que no están Electrificados No electrocutan En este juego Va Bien Ahora Parecen pedazos De rocas Ahí Pegados Están adheridos Al agua Ni siquiera Ni siquiera abren Y cierran los ojos Como en el juego original Al menos en el juego original Se mueven Ok Cuidado con ese pulpo De porquería Porque ahí me agarra No lo vi No lo vi No lo vi Así de simple No lo vi Bien Voy a utilizar un honguito Ahora si Es el primer item Que utilizo hasta ahora En el juego Pero lo necesito Porque Si no me voy a ir De la patada A ver Vamos de nuevo Me concentro Esto está difícil Si está difícil Controlar los movimientos En el agua Con teclado Es una patada A las pelotas De verdad Así que Vamos a Con mucho coño Este chip chip Es más grande Que los otros O me parece Si no Coño Que malditos Ah claro Están reemplazando A los tiburones gigantes Pues Si claro Claro Ok Necesito agarrar Esa flor Pero mira que Oye El camino está bien peligroso Acá no sean sabandijas Dame 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Ahorita que tengo Flor de fuego No la pienso perder Vamos bien 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 Vamos bien Vamos bien Ok Quiero ver si puedo llegar acá Tendría que llegar con hélice Si no me equivoco No puedo llegar sin hélice No No puedo llegar sin hélice Si quizá la justa Pero Bueno Quizá una hélice obligatoria Ahí para llegar No encuentro No estoy encontrando últimamente Muchas monedas En mi camino Y no es que no esté verificando todo Como ustedes pueden percatarse Estoy verificando todo el nivel A su 100% Así que no es que significa Que no estoy verificando el nivel Simplemente que no veo las monedas No nos la dan Quizá No estoy seguro Ok Vamos a dos monedas Nos falta la tercera Me gustaría pasar este nivel Por toda la parte de arriba Mira Que sería bien rápido ¿No? Pero hay que recordar Que si lo paso rápido Por la parte de arriba Eh No agarro todas las monedas Pues no Entonces No tienen mucho sen ¿Es en serio? Oye El personaje siguió avanzando Que porquería El personaje siguió avanzando Y yo ya había parado de avanzar Coño de su Madre Como se resbala este maldito Como gelatina Gelatina de fresa Plumero asqueroso Ok vale Agarramos las tres monedas Bien Al menos agarramos las tres monedas Lo que si me duele Es el hecho de haber Pero Uy Que ese barril Que miedo Lo que si me duele Es el hecho de haber perdido Bueno Un honguito de vida Eh Haber perdido la flor de fuego Eso si me dolió Dale La flor de fuego Recordemos que es Nuestra santa Eh Bueno Vamos a decir Nuestra Santa bendición En este mundo Porque Estamos obviamente En el mundo de agua Entonces lo que queremos Es matar Pescados ¿Cómo se mata pescados? Con flor de fuego No con hélice ¿Verdad? O con flor de hielo También Pero todavía no me dan flor de hielo Supongo que más adelante Aquí La cagué No aproveché la oportunidad Para bajar Para Mejor dicho Sprintar Correr Y agarrarlos por abajo A ver No, no Tengo que esperar No, no Ahí no puedo hacer nada Definitivamente Tengo que esperar Que los dos estén En el segundo Y tercer piso Pero que mal timing Tienen estos Malditos Timing de Porquería Timing de porquería Definitivamente Definitivamente un timing Espantoso Radica en ellos A ver ¿Qué me dieron acá? Una estrella Una estrella fugaz Que se fue Es tan fugaz Que se fue de la pantalla Ok, ahora En el juego original En este barquito De Ah Puro nadar Vale No necesito el barco Ajá Perfecto Ok Ok No voy a decir nada Es decir Le importó vergas Al creador ¿Sabe qué dijo? Nada mejor No te vamos a dar Un barco de madera Así que No te vamos a dar Un maderero ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 Se me abrió una ventana De compromiso A ver ¿Qué es esto? No entiendo ¿Por qué me han Me han hecho Entrar acá? ¿Qué es esto? ¿A dónde me han mandado Esto? ¿Qué? ¿What? Ah, ok Esto es completamente Nuevo Me han mandado Como al típico Barco del Super Mario Bros 3 Donde encuentras Un montón de monedas Bueno Pero El dilema Está en que Obviamente Había entrado A la casa de Toad Y yo creí Que me iban a dar Un ítem Que prefiero un ítem A que me den miles De monedas Sin nada Aunque creo Que al final De este barco En el original Y en este quizás Peleamos contra un Boomerang Bros Así que Así creo que me dan algo En un tesoro Algo así Recuerdo algo Sí, no sé ¡Dos! ¡No! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Es en serio? Oye Me estás jodiendo El juego Oye, no, no, no ¡Ey! Ya, ok Vamos grande Vamos grande Porque tengo que matar A esos Boomerang Bros Quería agarrar la flor Pero no sé por qué Agarró el hongo Oye, no Wey Chamaco ¿Cómo vas a poner Un sándwich De Boomerang Bros? Pues Y yo estoy cerquita A los dos Ambos No, pero Qué injusto No seas marica Qué maldito O sea Sí Sí recuerdo Que en el juego Original No, en el juego Original había uno No mames No habían dos ¿Por qué me han puesto dos? Están locos Obvio que están locos Están fregados Del coco Ahora hay algo Interesante aquí Que no me sale El menú con mis vidas Ni con las monedas Ni con nada En este nivel Lo cual es rarísimo En el juego Original no se me Desaparecía todo el menú Pero bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya mira Voy a tener que hacerlo rápido Esto así Ok, no Ya perdí vida Pero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío, santo! Tanto para un Traje de ranas En serio Mejor me lo daban De un maldito tesoro En vez de estar haciendo Toda esa estupidez Ay, Dios mío, santo Ok No puedo entrar a la casa En Ipes Está bloqueada Esta también Y este Acá tampoco Todo está bloqueado Ok, solamente me dieron Una casita Toad Y si subimos por acá A ver qué hay Está curioso este mapita Está curioso Vamos a nadar A ver Qué encontramos Ahí hay fuego Arriba, arriba, arriba Arriba Nada para arriba Animal No hay nada Veo dos bolitas de fuego Ahí Bueno, ya Esto bloqueado también Todo está bloqueado Pelotudo Esto está bloqueado ¿Para qué me hacen Venir hasta acá? Bueno, todo está bloqueado Realmente No sé cómo Si se puede desbloquear Si no se puede desbloquear Si está así a propósito Estoy grabando esto Por adelantado Lamentablemente Ni siquiera como para decirles Chicos Pues Comenten En el próximo episodio Lo hago No, no puedo Porque estoy grabando Por adelantado Super Así que La verdad que Ojalá no haya una forma De desbloquear eso Y si hay la forma De desbloquear eso Que alguien comente La forma de desbloquearlo Y yo fijo el comentario ¿Vale? Pero bien explicadito Bueno Sin más que decir Entramos al nivel 6 De El Mundo Duagua Terra Acuática 6 Va Los abismos Los malditos abismos Pero mira Mira chamaco Que mira wey Mira que estoy Chaval Estoy con Verga No tengo hélice Ay Dios mío Ya me callo Me callo el hocico Aquí quizás Me dan hélice A ver A ver A ver No No me dan nada Ni verga Me dan ¿Cómo coño Llego ahí? ¿Cómo va Rosa moneda? Ah ok Con la capa Ok 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 Si 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 Como que Algo en mi cabeza Decía Tira esa caparazón Y vas a poder Oh Dios mío Me callo Me callo Me callo Cierro Completamente El hocico Un honguito de vida No me importa No me incumbe La verdad Me da igual Ay Dios Cuidado 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 Diego Cuidado Mira mira Que troleros son Troleros de porquería Ok Acá tengo que tener cuidado Ok ok Estoy que me resbalo A ver a ver Vuelvo a repetir Si esto no es el nivel El mundo de hielo No me lo quiero imaginar De verdad Porque ya me estoy resbalando Y ni siquiera estamos En el hielo En la nieve Ay Dios mío Que peligro Acabo de pasar Que peligro Acabo de pasar Por el amor de Dios Ok Eh flor Flor ¿Por qué siempre me dan cochinada? Ya ni quiero agarrar la estrella ¿De qué me sirve la estrella? Si ya terminamos Wey De nada De nada No me sirve de nada La estrella ¿Viste? Vale Bien Se abre el puente acá creo Se une el puente Bueno el juego original acá Se une el puente Aquí nos están haciendo Dar la vuelta a propósito Ojo No se une el puente Y vamos a entrar De esta manera Al nivel 7 Wow Si que este mundo Es el más largo Hasta ahora Si del juego Definitivamente Es gigante Ok Ok doki Pero mira el tamaño De esas bolas Pelotudo No jorobes Wey Que abusivos Son estos Que sangrones Son estos desgraciados Sádicos asquerosos A ver Ay Dios mío A ver a ver a ver Vamos a Yo no Ni sé que No sé que estrategia Hacer ahí No hay ¿Cómo? Ay Dios Quédate acá Quédate acá Ni quedándome arriba Del ladrillo Pude salvarme No Aquí definitivamente Obligatoriamente Te necesito flor de fuego Si 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 Ya Dame la flor de fuego Listo Ya Ahora si entramos Y con mucho cuidado No la voy a perder Voy a estar matando A estos Monstritos verdes Que no sé sus nombres Ni me interesa saberlo tampoco Con fuego Si Si no No hay manera De pasar esto Es demasiado difícil Ustedes vean Nomás El patrón Y se dan cuenta Automáticamente Lo complicado Que es esto Miren Es bien fregado Más que nada Por el tamaño De las pelotas En el juego Original Las pelotas Son chiquititas Son roquitas En este juego Son rocones Huevón Con epúa Vale Me quieren Destrozar En mil pedazos O película de terror A ver Coño Coño Ahí agarra eso Ok Ahora Acá Acá Estas dos Rufianes Estas dos Abandijas Petizos Siguen jodiendome Mira Que esa pelota Llegó hasta acá Que maldita Ay Dios mío La pelota Le da igual El bloque Muere Huevón Ya está Ahora Voy acá Acá hay una P O algo Yo recuerdo En el juego original Al menos había una planta Ah bueno Solamente hay un guito No hay nada más Voy a romper todo Siento que hay algo más Siento que hay algo más No hay En el juego original Había una planta acá Pero no me acuerdo si es acá o más adelante En fin Acuérdate Diego No pierdas tu flor de fuego Diego Dieguito Diegorro Mario Mariotta Diego Diegota No pierdas tu flor de fuego Pelotudo A ver Coño Coño Casi Huevón El patrón maldito que me dan también Voy a eliminar a todas las amenazas Antes de subir o hacer algo Porque si no De ahí me caigo Y me caigo En la boca de la amenaza O sea Ni siquiera me caigo En el piso O me caigo Me puedo caer en el abismo Me puedo caer en el rocón Me puedo caer en la planta carnívora En la amenaza me caigo No me caigo en el piso Ya Esto está interesante Uy que lindo Que lindo Ay casi 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 Pero no Casi Casi Había mala suerte ahí Pero no Ok 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 Ya decía yo Ya Iba a ser demasiado salado Es decir demasiado Muy mala suerte Si de verdad Me caía un abismo ahí No Ok Me falta una moneda No sé dónde puede estar Sinceramente Sinceramente No No la encuentro No me puedo meter aquí Aquí a esta tubería ¿Me puedo meter? Tampoco Vale No sé dónde está Subí No la encontré Por abajo no la encontré Se me va el tiempo Sigo sin encontrarla 95 segundos Ay Dios mío Una flor no me sirve nada Ya está De verdad La moneda no la encontré No sé dónde estará la moneda Así que La dejo En el pensamiento Del creador No sé si habrá un bujo Ahora Lamentablemente Ni siquiera puedo Sorciorarme Y decirles Chicos Falta la moneda Voy a entrar de nuevo Porque ni siquiera sé Si es un bujo No Porque hay niveles Que no tienen Tres monedas Entonces Lamentablemente No puedo decir Me falta una moneda Porque a veces Solamente hay dos Bien Fortaleza De bum bum De agua Si no me equivoco Si esta fortaleza Es llena de peces Obviamente Estoy de suerte Porque estoy con mi Fuego Así que coño De su madre Odio cuando me salen Esas pantallitas Porque veo de ridículas En la pantalla Ok vale Mira me están regalando Las monedas aquí hijo Porque Fantasma en el agua Si ya me acordé En el juego original También hay fantasmas En el agua Que rica Ok a ver Cuidado Cuidado Hay algo acá Flor de fuego Ok Me han regalado Dos monedas Apenas iniciamos El castillo De agua Así que Por ese lado Mal no estamos Mal no estamos Vamos a ver Si nos siguen yendo bien Esa es la idea A ver A ver A ver Dijo un ciego En el juego original Estos fantasmas Se mueven En esta barra En este juego Los han hecho Simplemente paralíticos Están pegados Aheridos al cartón Ok Están estáticos Obviamente Si se chocan Estos son fantasmas Si se chocan Pierden vida Pero el creador No obtuvo La manera De poder Ponerles movimiento Por lo visto No pudo Encontrar la programación Y el código Debido Para ponerle movimiento A un fantasma En esa barrera Porque en el Wii No existen Esos fantasmas Entonces Poner la animación A esos fantasmas No tiene mucho sentido Ya que en el Wii Mismo no existe Me da pena el bumbum Porque muere Como un Pobre infeliz Es decir Muere demasiado rápido Me dan un hongo Un honguito Por favor Un hongo no es nada Bien Los naipes Quiero jugar a los naipes Quiero entrar al casino Dale, dale Juego salvó No, no se puede Ok Todo está bloqueado Dios mío santo ¿Por qué me bloquea todo? Tierra acuática 8 Ay, no, no Uy Me concentro Ahora sí Este nivel Ya me acordé Es un dolor de huevo Dios mío Ok Voy a aprovechar Que tengo obviamente Mi flor de fuego Pero no me voy a confiar Olvídense No, no, no No, no No me pienso confiar Vamos a ahorrar Todas las monedas acá Haciendo el AZ Ok, perfecto Los bloques azules Vuelvo a repetirlo No han cambiado nada Son los mismos Del Super Mario Heroes 3 Por ese lado Creo que pudo haber hecho Un mejor trabajo El creador Pero Carajo La marea sube mucho Huevón Demasiado sube ya Son muy abusivos ya Muere A ver, a ver, a ver Súper peligroso Este lugar Voy a tener que correr Así de simple ¿Cómo no le cayó ninguna? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué boca! Estoy Es en serio Really Really, nigga Güey Un chip chip seguro Venga, salta, salta Le asalto por miedo Porque ya no sé Y una estrella Claro En vez de darme No sé Un honguito de vida Una flor No, te doy una estrella Para que pases la meta Con un poquito De lucecitas en tu cuerpo Ve, claro Nada que ver Cualquier cosa Bien Lo bueno es que Habemos agarrado Las tres monedas De este nivel Y el anterior Del castillo Así que por eso Estamos bien Tierra acuática Nueve Nivel nueve Verga Este mundo Tiene Once niveles Contando Los castillos Güey Ok Bien larguito Bien larguito Este video Ya me ha tomado Cuarenta minutos Más el Más el El barco volador Uh Me va a tomar Cincuenta Han salido ganados Pelotudo A ver Este nivel Es horrible Nunca me ha gustado Los creadores Este nivel Lo han querido Hacer como un laberinto Pero Para mi punto de vista Nunca les ha salido No me gusta Tiene una Una parte De Tiene parte De tierra Y tiene parte De agua El agua Está abajo La tierra Está arriba Ah Ni modo que el agua Esté en el aire Pelotudo Bien Agarramos un honguito Tenemos unas Bombas Que las podemos agarrar Tirar Funciona de la misma manera Que el juego original Ok Aquí me fue Muy bien Porque las bombas Rompieron todo Lo que es Los ladrillos Entonces acontece muy bien Con mucho cuidado No hay nada Iba a decir Con mucho cuidado Quiero ver si hay algo En estos bloques No hay nada Vamos a bajar Ah no Pero en este juego No están colindadas La tierra Con el El agua El agua Oh si Como voy a pasar por ahí Si estoy muy grande Espera Vamos a esperar Que se vaya muy a la derecha Muy a la derecha Ya está Bien a la derecha Agarramos esta moneda Que creo que es la primera Ahora de todo el De todo el nivel Si es la primera Ya había a la izquierda Pero falta otra Que hay en esta tuería No me acuerdo bien La mejor original que había Ah ya Que hay acá A ver a ver A ver Pégate Ah ah Espérate tranquilo Ah ah Traje ranita Ah bueno Este es un Pingüino combinado con rana Pelotudo Pelotillo A ver A ver como nada A ver como nada Buenísimo Buenísimo Ahora yo De verdad chicos Tengo que serles bien sincero Prefiero mil veces El traje de ranita De Mario Bros 3 Porque es súper más compacto Más pequeño Viste En cambio en este juego Le han puesto un poco más Parece embarazada Mario Parece embarazado El huevo Así que por ese lado No me gusta mucho Prefiero el del juego original Ahora Antes de continuar Ya justo iba a decir eso Antes de continuar Quiero saber donde está la moneda Ya la encontré Ya te encontré Tu futuro ha cambiado Todito te he besado Te encontré Bien Vamos a regresar Y de esta manera Creo que ya finalizamos el mundo Con mucha suerte Voy a seguir concentrado Porque todavía no acaba Por ejemplo No recordaba que Obligatoriamente Teníamos que entrar al agua Para acabar el mundo Es una curiosidad A A A A A A A B C De F G H Y solamente estaba Diciéndoles el Abecedario No se preocupen Y aquí terminamos Perfecto Bien 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 No obviamente No voy a agarrar Si voy a agarrar Y si es vida Obviamente lo agarro Si es estrella Para que le voy a agarrar Si acabamos Y así Mario embarazado Terminó Mario en pijama Que se yo Ya no se como Como decirle Al pobre infeliz No tiene donde caerse muerto Bien Perfecto Por curiosidad Voy a regresar Para ver si se han desbloqueado No se han desbloqueado No se desbloquean nunca Por lo visto Okidoki Vamos a meternos al barril Y este nos lleva finalmente Al último castillo Al cual estoy entrando embarazado Es decir con traje de ranita Donde no hay agua Y no tiene sentido Que entre de esta manera Pero voy a hacer lo imposible Para poder Ah Claro Es un pingüino rana El cual tira Bolas de nieve Ya Ok 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 Entonces vamos a ver A ver Vamos ahí Ok Me concentro un poco Pero no puedo dejar de hablar Muy bien Perfecto Perfecto No puedo dejar de hablar Porque tú sabes muy bien Que si yo he hablado Me reclaman A ver A ver A ver Todo está contra mí Recuerden Todo está contra mí Siempre en los juegos de Mario A ver A ver Coño Ah Ah Hay Demasiados elementos En la pantalla Hay demasiados elementos Demasiados No Eh Pelotudo No joda Agarra la hélice Bien Ah Vuela 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 con estilo Ok Creo que voy a tener que empezar a utilizar mi control O sea mi mando de Xbox Alámbrico para computadora Desde a partir del mundo de 5 Que es el mundo de cielo Porque si no Uff Olvídense Me voy a la verga ¿Qué? ¿No puedo pasar por ahí? ¿What? El fuego se demoró un año en desaparecer Ok Vamos a ver Aquí está Wendy creo No Wendy la puta A ver La rufiana rubia con sus collares gigantes A ver Ah Los típicos anillos de compromiso Ok Quiere darnos el matrimonio Ya no quiere dar el matrimonio Ya quiere que me case Está loca esta puta A ver A ver A ver A ver Cuidado 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 Ay 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 no Sus sortijas se quedan en toda la pantalla No se desaparecen Ay Ay Carajo Siempre me quitan la helice Estoy harto Ya estoy harto De que me quiten la helice siempre Ven acá Wendy Mi amor Ven acá Yo te voy a mandar el matrimonio Pero bien a tu casita Porque tú no te vas a casar conmigo Con esos anillos de compromiso Que me tiras a toda la pantalla Y quieres que se me metan la mano Para poder casarme contigo Maldita infeliz Muerta No ni muerta Porque ahorita revive Mira Claro Si no que el creador Estos obviamente Los Koopas Los ha sacado del juego De Nintendo Wii Por obviedad Entonces No puede quitarle La animación de irse Bien Ya está Salabamos el juego Y de esta manera Terminamos con el mundo 3 El más largo hasta ahora Creo que es el mundo más largo De todo el juego Y empezamos con el mundo 4 El mundo de los gigantes En el próximo episodio Let's play New Super Mario All Stars HD Remake Los quiero mucho chicos Un like Compártanlo si les gustó Me da mucho Like a mi fanpage Seguidme en Instagram Y Twitter Y me puedes donar un dólar Si me querés Te quiero mucho Chao hijo Gracias por tu apoyo Apoyame con un dólar en Patreon Dale like a mi fanpage Seguidme en Instagram Y en Twitter Para comunicarnos todo el día Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón